De la tercera carta del apóstol San Juan. Querido hermano, en todo lo que has hecho por los hermanos y eso que son forasteros, te has portado como verdadero cristiano. Ellos han elogiado públicamente ante esta comunidad el amor con el que los has tratado. Harás bien en ayudarlos de una manera agradable a Dios con lo que necesitan para su viaje. Pues ellos se han puesto en camino por Cristo sin aceptar nada de los paganos. Debemos, pues, ayudar a esos hermanos nuestros para que seamos colaboradores en la difusión de la verdad. Dichoso quien teme al Señor Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor En su casa habrá riquezas y abundancia Su caridad es constante sin falta En las tinieblas brilla como una luz El que es justo, clemente y compasivo Dichoso quien teme al Señor Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos El justo jamás vacilará Su recuerdo será perpetuo Dichoso quien teme al Señor Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús les propuso una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desfallecer jamás diciendo Había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres También había en aquella ciudad una viuda que acudía a él diciendo Hazme justicia ante mi adversario Y durante mucho tiempo no quiso Pero luego se dijo Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres ya que esta viuda me molesta le haré justicia para que no venga de continuo a importunarme Y dijo el Señor Entended lo que dice el juez injusto ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche y tendrá compasión de ellos? Os lo aseguro les hará justicia enseguida ¿Pero pensáis que cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video